La verdad es que es un orgullo el estar en estos momentos aquí. La verdad es que esto es gracias a la Asociación Ciclista del Cartea, que tuvo un sueño, y gracias a vosotros, pues en unos segundos lo vamos a hacer realidad. Gracias por la comunidad de esta convocatoria, y espero que hayáis disfrutado, todavía queda tiempo. Y bueno, creo que nos queda lo más bonito, que es iluminar este patrimonio mundial, que estoy segura que sus creadores se van a sentir muy orgullosos de esta jornada que vamos a tener aquí ahora. Gracias. ¡Qué ricas!